¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, hombre tostadas en polvo! ¡Habla el hombre tostadas en polvo! ¡Cielos! ¡Me encargaré de eso! ¡Déjenmelo todo a mí! ¡Hombre tostadas en polvo! ¡Y así, el hombre tostadas en polvo parte en busca de otra heroica aventura! ¡Un gatito! ¡Y de inmediato nuestro héroe! ¡Evalúa la situación! ¡Déjenmelo todo a mí! ¡Esto requiere de mi aliento proyectil! ¡Hombre tostadas en polvo! ¡Es otra llamada de auxilio! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hombre tostadas en polvo! ¡Hombre tostadas en polvo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Aquí es! ¡Peligro! ¡No me hagas entrar ahí! ¡Hombre! ¡Gostante! ¡Hombre! 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 Oh, cielo, es otra llamada de auxilio Y dice ¿Llamando al hombre tostadas en polvo? ¿Adelante? ¿Llamando al hombre tostadas en polvo? ¿Qué? ¿Qué? Déjame dar todo a mí ¡Hombre tostadas en polvo! Hola amigos, ¿cuál es el problema? Se nos terminaron las tostadas en polvo Déjenmelo todo a mí ¡Suscríbete al canal! Mis partículas tostadas se disipan Eso solo significa una cosa Una llamada ¡Hombre tostadas en polvo! Señor presidente ¿Cuál es su problema? Es que se atoró mi cremallera Déjenmelo todo a mí Cuando usted diga, señor presidente Ya, ya, jale Gracias, hombre tostadas en polvo Y así el presidente entra en recuperación ¿Pero qué sucederá con el país? ¿Quién guiará su destino? Déjenmelo todo a mí Y el hombre tostadas en polvo toma posesión como presidente Asistente, escriba una carta Es muy importante Además, interrumpiré las pláticas con el gremlin Hasta dirimir la controversia del sello postal De los tres chiflados Personalmente, yo voto por Sean Aunque Curly ciertamente no debe ser tomado tan a la ligera ¿Es todo, mi fiel asistente? Bien, creo que es suficiente por hoy Brrrr, hace frío aquí Ah, ahí está el problema Claro, el fuego se apagó Ah, aquí hay unos viejos papeles Carta de derechos Constitución de los Estados Unidos Ah, así está mejor ¡Pam!